bueno aquí tenemos este teléfono celular es un l675 pro si no mal recuerdo como verán está algo lastimado bueno muy lastimado tanto que ya la pantalla ya no se ve bien de hecho bueno lo aprendería pero la verdad es que para apagarlo va a ser un problema y no me gusta eso de que esté prendido un equipo de estos y tenerlo o apagarlo quitándole la batería entonces prefiero mejor tenerlo apagado y bueno ya se vieron ahí los estragos que tiene por ahí y por acá digo no sé espero que esté enfocando bien la cámara este y bueno y compramos su pantalla nada más que no me fijé en el color este es dorado este es color plata pero al final de cuentas pues que sirva sería lo importante ya más que el color y por supuesto la estética va a ser mucho mejor así claro que pues éste ya está roto hasta de la esquina y todo esto así que esperemos que realmente trabaje bien después del trabajo bueno aquí lo que tenemos que hacer es primeramente quitar todo lo que es este la alimentación los chips vamos a quitar la batería y pues como yo les había dicho es un l 675 pro es un hisense y pues bueno también ahorita ya no trae chip de osa sim ni tampoco trae su tarjeta de memoria así que pues bueno creo que vamos a poder trabajar con él así esto lo pedimos por mercado libre así que esperemos que si trabaje bien aparenta ser buena calidad por lo que veo aquí y pues no esperamos menos verdad tiene una miquita esta no se la quitamos hasta que estemos bien cerciorados que trabaja porque de lo contrario no nos hacen garantía dado el caso de que tuviésemos que quitarla bueno esto va me parece que por medio de calor si no mal recuerdo pero primero vamos a destrabar vamos a cambiar la punta por una más fina a nuestro desarmador desarmador es muy muy básico pero para este tipo de cositas la verdad está muy bien que 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 Todos los tornillos ya los hemos sacado Entonces lo que vamos a hacer ahora es Abrir, o sea vamos a separar Este plástico de la base Por decirlo así Yo siempre empiezo así como con una esquinita Eso, ahí ya como que hizo un clic Y ya saliendo los brochecitos de un lado Ya del otro es automático Que se abre, o sea Ahí está, ya se abrió Ya este se separa O sea ahí como vemos Tenemos la placa La tarjeta lógica Acá tenemos otra parte que es del micrófono Y todo esto Y entonces lo que vamos a hacer es Destrabar los flex como veremos Por ejemplo en el flex O mejor dicho en la partida que hemos comprado Si la ponemos en la misma posición Que esta Que tiene acá arriba los sensores Veamos que los sensores también están acá arriba Entonces vamos a dejarlo de esta forma ¿Verdad? Ok Entonces veamos que Tiene dos Este flex Que es este Bueno El flex es uno Pero tiene este conector Y tiene este otro conector O sea Este Y este Y entonces Aquí Lo que tenemos que hacer es Ver que Corresponden Que estos conectores Los que corresponden Son este Y este Así que son los que vamos a retirar Esto ya está desconectado Y listo Y ahora lo que vamos a tener que hacer Es calentar La pantalla Esta pantalla lleva un pegamento Con lo que veo Aunque también estoy viendo Que a lo mejor es necesario Quitar la tarjeta lógica Los controles Aquí arriba también Que hay que sacarlos con cuidado Que de hecho Estos también vienen con un pegamento Se despegando con cuidado Y aquí vamos a A ir despegando Como se ve por ahí Ahí vemos Alguno Con un pegamento Ahí está Mira Y ya Este Podríamos despegar Esta parte Ojalá todo esto Se pueda apreciar No sé si está viendo bien Pero Este Pues bueno Aquí ya hemos despegado Esto de aquí Y entonces ya podemos Retirar La Tarjeta lógica También aquí Como verán Este Conector de aquí Color negro Hay que destrabarlo Hay que destrabarlo Que básicamente es el de la Trade Wi-Fi Y vean Este tipo de herramienta Es muy necesaria Porque nos ayuda a hacer Cosas más precisas Ya hemos retirado Esa parte Esto como vemos Viene desde abajo Vean Entonces también Esto lo tenemos que retirar Es todo negro Así que aquí vamos a necesitar Un poco De calor Pero esto va a ser suficiente Para ir despegando Este parche ¿No? Obviamente Esto es para mantener Un trabajo limpio Porque yo pude haberle Roto ahí La Bueno Este pegol De color negro Y esto lo hago Con la intención De hacer un trabajo Limpio Como decía Este proceso Nos puede llevar Un buen rato Pero es mejor irnos despacio Porque Si vamos corriendo Y Como que queremos hacer Menos pasos Como ahorita ¿No? Que hasta le saqué La tarjeta lógica Si queremos Dejarla allí Como para no Este Gastar Tiempo O eso Pues como vemos Si no lo hubiera quitado Esta parte Donde está el flex Esto Pues no lo habríamos Podido retirar Entonces Si Es Importante ¿No? Lo podemos Quitar Este pegol Lo tengo que poner En un lugar Que esté Limpio De hecho Esta superficie Es muy limpia Así que La voy a pegar Aquí a un lado Y Pues bueno Ahorita Esto va a quedar Calientito Con la intención De Pues de que Se vaya Despegando ¿No? Esta es Esta es Una estación De calor No es profesional Es Es básica Es una Bacu 878L Esta por ejemplo Viene con Su cautín Lo cual Le agradezco Bastante Y Pues bueno Yo les haré Una reseña De esta De esta herramienta De trabajo Bueno Ahorita Esto lo siento Ya un poquito Más caliente No es Dejarlo Mucho tiempo O sea No dejarse Así pegado Porque Pues entonces El material Este podría Empezarse a retraer Como es Tipo Plástico Podría Retraerse Y pues vamos a ver Si con esto Nos permite Vale Bueno aquí Veo que Si tiene Algunos detallitos Ahí vemos Como se va Levantando Pero no Tampoco es algo Así como que digas Tan fácil Ahí mira Vamos bajando Ya vamos sacando Se siente suave Ya empieza A sentir rigidez Así que vamos a empezar A pasarle un poquito más Está un poquito Todavía duro Está un poquito duro Vamos a subirle A no sé 130 130 Un poquito más caliente Para que nos dure Un poco más El calor Por ejemplo Yo veo que tiene Este 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 Aquí Debe como que Me cuesta Trabajo Todo Todo Ok Aquí ya vamos A empezar A A despegar Hacia abajo Y Y Y Pues bueno Ya ahorita Como ven Ya está limpio De esta parte De acá Ahorita Este También está Pegado Hay que tener Una cosa En cuenta Hay que Medio pegarlo Un poquito Porque Recuerden que Ahora Hay que despegar Esto De acá Y esto Si va a ser Un poquito Más complicado Aquí el resultado Es que Lo que se va A despegar No sé Si se puede Anotar aquí Vamos a ver Si se puede ver Esta orillita Se va a quedar Y lo que sale Es lo de adentro Así que pues bueno Vamos a ver Como nos va Vamos a requerir Que tengamos Gafas De protección Entonces Yo tenía Unas gafas Pero las dejé En otro sitio Entonces Vamos a ponernos Unas Que están aquí Están Unas gafas De protección Porque como Ya está rota La pantalla Al momento De que la removamos Nos puede Saltar Alguna astilla Y para Que quieres No Ahorita Tenemos que ir A la mejor Al Al oftalmólogo No va a ser La mejor Opción Así que mejor Hay que prevenir Más que lamentar Bueno Yo que uso Lente De los normales De almazón Es un problema Usar este tipo De cosas De hecho Tengo unos Como más Acordes Para usar Con lentes Pero bueno Como no tengo Vamos a tener que adaptarnos Un poquito La seguridad Es primero Bueno Entonces vamos a A pasar aquí De nuevo El calor Lo que ganamos De calor Hace rato Pues ya lo perdimos En un tiempo Que no tarde Entonces Vamos a tratar De volver a empezar No hay problema No hay problema A veces La estrategia Es Retroceder Para alcanzar El doble ¿Vale? Digo Si a mi me pasa Ahorita algo En mis ojos Pues imagínense Después Ya no voy a poder Seguir Y mejor Me tome Dos minutos Sin cambiar Por las gafas Y son Dos minutos Son Nada O sea Finalmente Es mejor Que estar Buscando Un doctor Después Para que me saquen Alguna astilla De los ojos Entonces Es mejor Prevenir Y bueno Una de las cosas Mientras sigo Calentando aquí Es que Este Esta refacción Si yo le quito Ahorita La mica Y no me funciona Ya perdí La garantía Así que En esa parte Tened mucho cuidado De no removerla Hasta que Este seguro O sea Es una de las cosas Que nos indica El mismo Vendedor Y por supuesto En el momento Que ya la recibes También hay otra Restricción De cinco días De garantía Después de Recibido El producto Entonces Hoy recién llegó Pues hoy recién Lo hago Para tener Mínimo De aquí A lunes Que son tres días Si hubiera Alguna situación De poder Tener Manera De De hacer El cambio Entonces Vamos a ver Ya vamos a ver Que tal Entonces Vamos a empezar A meter La uña Ahí Un poquito Eso es Ahí como verán Ya se empieza A despegar Miren Ahí está Está algo caliente Dañita Adentro Eso Listo Este tipo De cerda Siempre le va a ayudar A favor A lo electrónico No genera estática Así que Es muy buena Hemos limpiado Bueno Como vemos Esta cosa Al desmontarla Pues ya de plano Se está por despegar Esto O sea Aquí ya no hay Como decía Ya no hay vuelta atrás Así que esto ya Vendrá siendo Basura Y pues bueno Aquí por ejemplo Mirando la pantalla Entre una y otra Pues vemos Que este es el original Y este Pues es de De X Fabricante No sé Ni de quién sería Acá es el original Y acá es el nuevo Bueno ahorita Nada más es cuestión De ponerlo Prenderlo Checarlo Y listo Bueno aquí lo que vamos a hacer Es poner Esta Casita por aquí Listo Así Y vamos a ponerlo Por acá Espero no salirme De focos de la cámara Ahí está Listo Y ahora sí Lo tratamos de poner Ahí está Perfecto Ahora aquí por ejemplo No está pegando bien Porque No tiene pegamento De este lado Nomás lo tiene de acá Entonces No lo quiero poner Exactamente Vamos entonces a poner Como decía yo No tiene ahorita Pegamento Pero Lo que yo Ahorita necesito Es primero probar Que el dispositivo El cual acabo de poner Sea funcional Si no me funciona Pues obviamente Regresarlo Y que no me cueste Tanto trabajo ¿Verdad? Entonces ahorita Lo que voy a hacer Es Más o menos Montarlo Ahí ya lo tenemos Este pues va aquí En esta parte Bueno Esperemos Tener también El detallito De que no encaje Perfecto Debe entrar Suave No debe entrar Con fuerza Entonces Si es un poquito Detalloso Detalloso De hecho Está un poquito Movido hacia arriba ¿Vale? Pues es que no entra Ahí está Ahora lo se siente Cuando Como que baja Este ya lo hemos Podido meter Y bueno Esto ya lo tenemos aquí Y ahora vamos a poner La tarjeta lógica La que habíamos demostrado En un principio Que es esta Esta pues obviamente Va en esta forma Y así Aquí nos queda Esta parte de aquí Tiene que quedar Por encima O sea Digamos que esto Pasa por encima De alguna manera Y bueno Ahí ya lo hemos Conectado Conectamos Ponemos también Bien este De los controles Este lleva Con un pegamento También Y bueno Este vamos a terminar Así como A pegar Damos presión Hacia la carcasa Y esto Nos va a generar Este que pegue Porque de hecho Ahí tiene su pegamento Original Ya vemos la forma Del cable Este negro Entonces Así tal cual Se va a ir Por toda la orillita Se va acomodando Y tiene que entrar aquí A su respectivo Entrada de acá Que vemos No nos costó nada Realmente Ahí está Y debo entrar suave Reitero Suave Y ahora vamos a poner Los dos pequeños tornillitos Que lleva En los En las orillas Uno va aquí Esta ¿No? El tornillito Ya lo tenemos aquí Y aquí Entonces esto ya está Fijo Esto también ya está fijo No vamos a poner ahorita La calcomanía negra Que llevaba Solamente vamos a poner En este caso Esta parte Se va a ver un poquito feo Pero pues ahorita Para hacer las pruebas Va a ser suficiente Así Vamos a cerrarlo Ahí con sus propios clips Que ya trae Hay como unos Pestañitas Que permiten Que esto no se salga Y así Sin tornillo Adicional Nada de eso Vamos a ponerlo Nada más así Con esto Vamos a poder hacer Que la batería Pueda Entrar Como debe de ser Y si Queremos No nos afecta Tampoco Le ponemos La tapa De La cubierta De atrás No nos debe De afectar En absoluto Y bueno Como reitero Esta parte Quedó Despegada Porque le faltó Un pegamento Pero bueno Ahorita viene La parte de la verdad Ahí está Encendiendo Aparte de encender Tiene que tener Buena O sea Tiene que Trabajar El touch Está cargando El sistema Y pues bueno Ahorita Técnicamente Eso sería Todo lo que Habría que hacer Se Se Ponen los tornillos De toda la orilla Que quitamos En un principio Y ya con ello Podríamos Este Haber terminado Entonces Técnicamente Esta es la forma En como se cambia El touch Ya independientemente De los resultados Obviamente Que vamos a ponerle La Este Caray aquí Como que no me quería Hacer caso Bueno Ahorita estamos Recibiendo Whatsapps De De que veo Que si Y ahorita veo Que también Necesita Batería Demos Un Porcentaje Muy mínimo Pero Pues ahí Está trabajando Y pues bueno Eso sería Todo Mi nombre es Gabriel Aguilera Y muchas gracias Por haber visto Este video Hasta pronto Y un saludo Aquí dejo el video Espero que te haya servido Por favor Dale like Suscríbete También síguenos En el grupo De Facebook Búscanos como Gigastec Únete Y recuerda Que tenemos Programas en vivo Todos los sábados A las 12 del día Hora de la Ciudad De México Estás invitado No faltes Gracias por estar aquí Y nos vemos En la siguiente Hasta luego ¡Suscríbete!